¿Pero con que hay 33 empresas? Los señores dieron dos veces maquinarias y solamente se desembolsó 3.500.000 dólares. Es decir, tienen dos veces el 125%, tienen casi 250% de garantía y hablan de unos terrenos. Esos terrenos no han sido hipotecados en las CFN porque no se necesita hipotecarlos, porque todavía no se ha hecho ni siquiera el segundo desembolso, peor el tercer desembolso que estaba condicionado a la entrega de los terrenos. Esta es otra falsedad. Entonces, muy mal que lo diga la prensa. Esa es la otra mentira que sacó la prensa, que las garantías estaban hipotecadas a terceros. Mentira, señor. Pero si se dan cuenta de la corrupción y la falta de seriedad, en base a esa mentira que ellos mismos inventaron, que siguen construyendo todo un show, que son hechos, ¿cómo estaba el teoría del diario El Universo? Sin vergüenza. Que ya son hechos consumados. Ya son hechos, más que un hecho histórico. Exacto. Y hoy día de nuevo, presidente. Y los reportajes, ¿no? Y los analistas opinan que hay que sancionar esta grave irregularidad inventada por ellos mismos. Sigamos. La empresa Megamac. Hablan de que nosotros hemos dado créditos sin conocer a las empresas panameñas. La CFN, para dar créditos a empresas que no sean ecuatorianas, constituidas, tiene que tener por obligación socios ecuatorianos que vivan en Ecuador, que inviertan en Ecuador y que den todos los nombres de los accionistas. Es más, hay muchos empresarios muy respetables del Ecuador, cuyos créditos han sido negados porque no han querido decir los nombres de los accionistas. Y la CFN le ha dicho, lo siento mucho, no se lo puedo dar. El accionista principal es Megamac, el señor Villavicencio, y el 10% que tiene en General Consulting estaba a nombre de un señor Béjar, que constaba de accionista mucho antes de abril. O sea, la CFN no tenía manera de saber que esa empresa era el hermano del presidente. Es que no era, porque el hermano del presidente había endosado mucho antes esas acciones. Entonces, ¿cómo yo puedo pasarme de pesquisa viendo quién fue accionista en el pasado? Yo no sé quién fue accionista de los miles de clientes que tiene la CFN. Señor presidente, el año pasado dimos 538 millones de dólares en créditos. Yo los invito a todos que vayan a revisar de uno en uno los créditos. Que vean cada página, cada cosa de lo que hemos hecho. Y que, por favor, no perjudiquen a la gente que sí necesita de la CFN, que es la gente que está trabajando, el empresario honesto, el empresario que quiere producir. Gracias, señor presidente. Entonces, compañeros, otro show mediático en base a sus propias mentiras. Si a nosotros no nos van a hacer daño. Esto ya lo aclaró Camilo en rueda de prensa. No hicieron el menor caso. Ellos siguen con su mentira, porque su odio, su fanatismo, lo que buscan hacerle daño al gobierno. Y bueno, que intenten hacerle daño, pero con la verdad. Pero están mintiendo y descaradamente. ¿Ok? Y miren el show, analistas dicen que hay que sancionar las ilegalidades de la CFN. Ilegalidades que no existen. Bueno, sigamos. Ah, es que esta semana la prensa y se iran, ah, porque están como perros rabiosos. Están más descontrolados que nunca esta gente, porque saben que con nuestro gobierno no van a poder jugar, compañeros. Bien. Editoriales y artículos de opinión. Terrible. Periodistas en la mira. El universo, 13 euros. Fíjense, esto es irresponsable, ah. Le insisto. Cierta prensa y ciertos periodistas son como los ladrones en Guayaquil. Cuando un ladrón les arranchaba, me acuerdo, yo vivía en un barrio muy peligroso. Cuando un ladrón les arranchaba el reloj, salía corriendo, la gente lo empezaba a perseguir. Y para que no lo atrapen, gritaba él también, a ladrón, a ladrón. Parecía que él estaba persiguiendo a ladrón. Y él era ladrón. ¿Se dan cuenta? Igualita es la prensa, a ladrón, a ladrón. Cuando ellos son los ladrones, ¿verdad? Entonces, fíjense lo irresponsable que son estos señores. Me acusan a mí irresponsable, fíjense lo irresponsable. Miren lo que dice este editorial, ah. Hace unos días se asaltó la oficina de la revista Vanguardia. Le he ordenado al comandante de policía que ponga todos sus esfuerzos para esclarecer el robo. Resolver el caso. Se golpeó un par de periodistas en la Universidad Central por un grupo bien identificado. Pero todo es culpa del presidente de la República. Créanme que yo ruego que si un periodista se va a las playas de Tonsupa a tomar unas vacaciones, no le caiga un coco de una palmera encima porque también me echan la culpa a mí. ¿Ok? Fíjense estos irresponsables. Dicen que la violencia debe de ser únicamente verbal. Violencia verbal no son las mentiras que ellos sacan. Es cuando el presidente le contesta. Si vieron todas las mentiras que han sacado, ¿no? Habla la pacta con Correa, ilegalidades en las FN, hay que sancionar las ilegalidades. Eso no es violencia verbal para ellos. Eso no es nada. Violencia verbal es cuando yo les contesto, ¿verdad? Y aclaro las cosas. Pero miren la acusación que lanzan, ¿eh? La violencia deja de ser únicamente verbal. Ahora también es física. ¿Se dan cuenta lo irresponsables que son? Si no, más tarde le sucede a algún periodista, ¿qué es lo que están diciendo? Que es el gobierno nacional. Desde ahora, les anticipo, señores, la derecha y estos grupos inmorales son capaces de cualquier cosa. Si algo pasa contra un periodista, tengan la certeza que son estos grupos para hacerle daño al gobierno. Están preparando el terreno, están preparando el show para más tarde hacerse un autoatentado, una autoagresión y tratar de echarle la culpa al gobierno. Desde ahora, lo responsabilizo si es que algo le pasa a algún periodista. A estos sinvergüenzas. Son capaces de todo. Grupos de poder mafiosos que han estado acostumbrados a manejar nuestro país a su antojo. De pronto, la prensa tiene, ya no son enemigos que insultan, sino que además patean. Nunca antes ha ocurrido eso en el país. Ya les voy a mostrar la mentira. Les dije que para esta semana iba a traer la estadística. Todo esto es consecuencia inevitable del clima de violencia que genera desde las alturas. O sea, que genera el presidente de la República. Fíjense en lo irresponsable. Y no son ellos los que generan la violencia. Estos son los sinvergüenzas que titularon a la pacta con Correa. Eso no es violencia, ¿verdad? Eso no es un ataque contra nuestras asambleístas, contra nuestras bases que se desconciertan, si ven en el presidente las mismas prácticas de antaño. Eso no es violencia. Eso no es irresponsabilidad para ellos. Para ellos no es violencia y responsabilidad, pese a que el presidente de la CFN desmintió todas las calumnias sobre los créditos de la CFN, seguir publicando en base a esas calumnias. Eso no es violencia. Violencia es que yo lo desmienta los días sábados. Sigamos. Otro artículo, vamos. ¿Ya? A ver, pero volvamos a la anterior entonces. Tienes la estadística. Y era lo que sacaba también este señor. ¿Cómo se llama? José Hernández, que dijo que por mí es que están siendo agredidos. Eso es lo que dijo, ¿verdad? Veamos la verdad, compatriotas, de esto. Veamos la estadística sobre atentadas a la prensa, etcétera, a nivel regional. ¿Ok? Aquí hay un total de 20 países de América Latina. ¿Cuál es el país con mayor cantidad de periodistas asesinados, desaparecidos? Colombia, vuelve a la anterior, 121. Ahí sigue México, 71. Brasil, saludos a la silva. Es terrible, bueno. Guatemala, Perú, el saludo a Haití. Estados Unidos, Venezuela, Ecuador. Ecuador, Ecuador, es de los países más seguros para la prensa y los periodistas. Esa es la realidad. Y estos seis periodistas que han sido asesinados por causa de su cuidado, por causa de su labor, no por crímenes comunes, pasionales, etcétera, ninguno ha sido nuestro gobierno. Ya vamos a ver dónde han sufrido estos ataques, compañeros. Sigamos. Periodistas asesinados, desaparecidos, 1987, el 2009. Esta es la trágica suma en América Latina. Son vidas humanas, nos solidarizamos totalmente con sus familias, con sus ideales, por los que esta gente murió al cumplir su labor. Ecuador, pero fíjense que Ecuador es de los países más seguros para la prensa. Por supuesto, yo no puedo garantizar la integridad de todos los periodistas, pero que estos irresponsables digan que es el presidente el que está creando el crimen de violencia, hay que ser realmente irresponsables, para decir algo así. Sigamos. Veamos cuáles han sido los periodistas asesinados en Ecuador desde 1989. Víctor Francisco Jaime Orellana, el famoso Pancho Jaime, asesinado en septiembre de 1989. ¿Gobierno de quién? ¿De Rafael Correa? No, de Rodrigo Borja. 1992, Arnaldo Andrés Riva Ronquillo, director de Radio Cristal de Ventanas, asesinado. ¿Gobierno de quién? Sicto Durán Ballén. Julio Augusto García, fotógrafo chileno, amigo, asesinado. ¿Gobierno de quién? De Lucio Gutiérrez, asesinado por las bombas lacrimógenas criminales de este traidor a la patria, Lucio Gutiérrez. 2006, José Luis León, conducía el programa de opinión en Radio Minutera, Guayaquil, Ecuador, asesinado. ¿Gobierno de quién? Alfredo Palacio. Raúl Suárez Sandoval, fotógrafo, colaborador de dos diarios en Guayaquil, asesinado. ¿Gobierno de quién? De Alfredo Palacio. Y porque asaltan una oficina de una revista, como lamentablemente ocurren muchos asaltos en nuestro país. Porque agreden a dos periodistas con el rector, vicerector de la Universidad Central. Grupos perfectamente identificados, estos irresponsables. Para preparar un clima de inestabilidad, si mañana le pasa algo a un periodista, Dios no quiera, acusan al presidente de la República. ¿Se dan cuenta lo irresponsables que son? ¿Por qué no acusaron antes en estos gobiernos? A un sitio gran vallén, donde sí hubo lamentables fallecimientos de periodistas. ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo? ¿Se dan cuenta de dónde está la irresponsabilidad? Sigamos.